la crónica de ciudad paleta presenta la apocalipsis sombri en la tierra desconocido para la mayoría de los terrícolas el hecho de que se estaban convirtiendo en zombies observen esas miradas perdidas no pueden más que pensar en devorar cerebros claro el maestro de los zombies era el dayal mejor conocido como el wii o internet los zombies tienen una enfermedad progresiva primero sus miradas se ponen vacantes luego saliva empieza a salir de sus labios sus lenguas empiezan a caerse de la boca claro la parte que funciona es el wii que se convierte en un tipo de herramienta psicosexual la ponen en sus piernas y juegan con ella como si fuera su pene es una cosa espeluznante la máquina lo sabe muy bien pero no hay nada que se pueda hacer al respecto yo me pregunté cómo se hizo el reflejo arriba de las gafas y ahora en cocinando con el pulpo cómo limpiar la cocina como podemos ver el espacio está lentamente siendo retomado por la fuerza del bien y del orden es un asunto de alineamiento en dragones y calabozos sabemos que hay caóticos legales bueno los ilegales caóticos malos y buenos esta cocina es un producto del caótico bueno grande comer pero al costo de un gran desorden siendo yo un legal bueno o legal neutral mi primer trabajo es limpiar la cocina empezamos por aquí luego el lavabo la estufa ya ya no se puede ya pasó al otro lado de la de la y la comida de gatos está ligeramente baja hay que encontrar a la gatita niños si sabemos dónde está pero no quiere venir hay que atraparla no son animaleros ustedes dos verdad si ya me di cuenta me pregunto por qué les prefiere si era chiquita mi mamá no me quiso comprar esa mascota que yo quería qué mascota querías no me acuerdo un perrito creo o un gatito yo no quiero un perrito veamos si sale algún mario mágico que pueda disparar así mira ahora te empecemos cazando dinosaurios presenta landa dulal y su pene postizo no es un pene postizo si lo es mira lo traen la mano quiere ver con él no mames de comer capriches zombie no no mames güey no comas gente porque los zombies se vuelven locos y comen gente a ver nanda ven y dame una mirada sexy a ver un striptease oh por dios sex drugs and rock and roll kids that's what it's all about a ver raza una mirada sexy pasa se me doy a la mirada se me doy a la mirada se me doy a la mirada ahora yo ahora yo puta eso da miedo güey no hombre a ver quiero saber humanidad y no me refiero a estos zombies pero me refiero a la humanidad que podemos hacer con esta cocina realmente yo le prendería fuego pero un zombie de amor quiere cerebros oye tío espérate cerebros tío unos teclados en especifico creo que se le conecta la wii el cerebro como vencer un zombie yo se como comiendo un cerebro mira es como comiendo un cerebro y lo es espérate déjame apago esto a ver te reto a que me filmes a mi filmándote a ti no si apague mi celular por qué filmame filmándote a ver quien film quien filma más rápido tú o yo yo te estoy filmando yo también oye tú qué pedo a ver apago esto agrépame yo te lo ve a lo que me no hago Está en 3D Pero la mía está en HD Es mía también ¿Tú tienes HD? Creo que sí No Qué celos Oye, vas a cuidar esa cámara con tu vida, ¿no? Sí No creo que puedas conseguir otra en mucho tiempo ¿Qué es esa cosa, eh? Zombie No, estás bien como un demonio Un espíritu inquieto Un duende Totalmente duende ¿Y tú qué eres? Yo soy raja ¿Y yo por qué? No me gusta esa canción A ver, espérate, déjame ver un video Espérate No, mira Vamos a ver un video Mira, agotéate ¿Qué, güey? Mira, tu mano, quítala ¿Un video de mí filmándote a ti o qué? No, güey, eso no me filma a mí Eso te filma a ti Espérate, te está filmando a ti Pero quiero filmarte a ti Está chido este video ¿Cómo sabes? Porque yo lo sé Ese rostro lo quiero filmar Ese es un buen rostro Ese es el rostro loco Hola Oye, te puse de cabeza Bueno, este es el video más ocioso que hemos hecho en todo Chintamaniasa ¿Ya tienes tu canal de YouTube? No ¿Por qué? Porque me da hueva Entonces estás en Chintamaniasa Mira ¿Qué rostro te dijo la bracería? ¿Qué me dijo? E-U-E-U No, ese no es alta definición Está mejor que el de la abuela Pero no es el... ¿Pero te digo algo? ¿Qué? Tienes mucho más tiempo en video que yo Porque como es alta definición Tiene muy poco video el mío Sí, voy a ganar Y debe de haber una manera de poner esto en menor definición Pero no tengo idea Oye Se ve muy... Encuidada tu cara Así está mejor Hemos filmado 8 minutos de nosotros Filmamos el uno al otro El mío solo son 2 minutos Yo llevo 8 Yo llevo 2.40 Y 50 Que me quedan 21 minutos y pico Esto va a darle seriamente... Le va a dar serios mareos a la gente verlo Chami Vamos a filmarla Chami Vamos, vamos Queremos a ver ¿Quién es? Vamos a filmar a Amanda Amanda, Amanda Vamos Es como la persecución de los reporteros Hola Vamos a filmar a la abuela Al ratón Al gato Manuel, déjame que limpia la cocina, niños Quiero hacer zanahorios Me cerró la puerta en la cara Típico Amanda Duran Sí, ¿verdad? Sí Ya me he ocurrido filmar Mi